Pero éstame a mi padre, dame unos minutos para recordar que se siente abrazarilo Ocupo decirle que allá en nuestra casa todos lo extrañamos Hace falta su risa y hasta sus regaños Pero éstame a mi padre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias Porque me dijera cómo estás mi niña y contarle mil cosas Y sentar de nuevo sus manos rasposas Préstame a mi padre, por favor Diosito, no lo regreso tarde Y si lloro, no es de tristeza, sino de tristeza